Y nuevamente para mi tío Nicolás y mi compadre Carlos Mendoza Navi canta y se une a lo, cuba y a él y se une a lo Dibica vele y se une a lo, cuba y a él y se une a lo Dibica vele y se une a lo, cuba y a él y se une a lo Dibica vele y se une a lo, cuba y a él y se une a lo, cuba y a él y se une a lo Dibica vele y se une a lo, cuba y a él y se une a lo, cuba y a él y se une a lo Dibica vele y se une a lo, cuba y a él y se une a lo, cuba y a él y se une a lo... Cuando me llené, no me llené, no me llené Junte a mi señor y mi señor, yo llené, no me llené Y va también pues para Elía Pánfilo, el Puma de San Marcos La Escopeta Veras